Soy John Marston, un profesor del Centro de Estudios de Asia-África, especialista en su resto de Asia. Quisiera leer dos poemas por un poeta camboyano contemporáneo que se llama Yen Luit. Yen Luit nació en 1952 en un lugar rural de Camboya, estudió en el capital. En la época de Popot huyó como refugiado, eventualmente viviendo en Estados Unidos varios años. En los años 90 regresó a Camboya y trabajó por un ONG, después por el Ministerio de Religión. Todo este tiempo estaba escribiendo poesía. Eventualmente regresó a Estados Unidos y en la actualidad es profesor de idioma Khmer, camboyano, en la Universidad de Washington. Yo traduje en 2005 un libro corto de sus poemas, de camboyano al inglés. Y cuando sabía de este proyecto de videos, quería participar. Entonces pedí un amigo mío, Roberto Valle, que me ayude en traducir dos poemas de Yen Luit. El primer poema se llama en español Mosquito en el Mosquitero. El primer poema es sufrí. El primer poema es sobrefílico. El primer poema es estábamos en esta época. En español Mosquito en el mosquitero Pobre pequeño mosquito tan hambriento Que se atreve por la noche A entrar en la red En profunda oscuridad y silencio Para sigiloso chupar algo de sangre Y ya con el estómago lento, lleno Vive satisfecho hasta la aurora Callado, escondido en un rincón Para cuando el legítimo dueño de la sangre Se acerque sigiloso y de un aplauso lo mate El segundo poema se llama en español El perro sarnoso come El perro sarnoso El perro sarnoso El perro sarnoso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Míralo, patético y hambriado, sin pista de si tiene dueño, ni idea de su peso en el karma de la vuelta previa. Es creencia en el budismo que en la espera de lo angelical no se sufre. Uno puede vivir allí despreocupado, comiendo a llenar, feliz y relajado, en gozo total. ¿Por qué sucede entonces que este can siempre aparece aquí, recorre, va para atrás, se aleja, buscando solo apenas llenar su panza, sin jamás encontrar el bienestar? No puede llamar a este trayecto vida, ambiciones no tiene, le falta voluntad para insistir que la vida en el mundo conlleva suficiente atención a no perder simpatía. Gracias. Gracias.